Partido con mucho viento el que tenemos para la tarde de hoy Levante comienza el partido en el Municipal de la Línea Movía la pelota, el conjunto del Marbella maneja el primer balonloce en defensa Michel para el conjunto Marvilli que ha golpeado para el centro del campo De las once y media y el martes a partir de las diez en ocho a Cento TV Y que le seguimos contando el partido para tres subedores.lacallarreal.com Cuidado peligro, ha salvado la balona, a punto ha estado de marcar el primero al Marbella Pati a cero, se lo contamos en diferido, en ocho a Cento TV, balón para el balcón del área Aparece a ver el Rubio, que buen pase, que buen pase Rubio Dentro del área, mató el balón abajo, tapó, viene el defensa Tocó para Ferron, Ferron para su compañero, para la posición de Juanpe El balón termina muriendo en la izquierda, vamos a ver si puede sacar el centro Chu es lo que intenta, la pega abajo Es un jugador que confía mucho en su pegada y él lo intentó, minuto 19, el Rubio fuera A punto estuvo de llevarse un resultado magnífico ¡Ojo Juanpe! ¡Ojo Juanpe! ¡Ojo Rubio! ¡Ojo Rubio! ¡Fuera! ¡Ojo, ojo! Cuidado al Marbella ¡Para donde Oscar Santiago! ¡Fuera córne! Le dejamos completamente solo a Joseba Veitia, que cargó la pierna, que colocó el balón, que la miró, la mimó Y al final ajustó al palo, menos mal, que contestó perfecto el guardameta, el vinegro Balón, Zapatea, va a intentar cazarla aquí, que bien Ferron en la bola de defensa Noto que noto esta de espalda, ¡ojo! que la puede poner atrás, ¡ojo! que la puede poner atrás Viene el cruce, quita la de en medio, ¡oh Dios! El despeje es un centro, dentro de la área todavía el balón Toca de cabeza, se la ponemos a Ojoque y este la manda afuera Con el patrocinio de Puro Estrecho Que en estas comidas de Navidad no te pueden imaginar cómo significa Mirá cómo se ha paseado el balón Sigue manejando la pelota aquí, que está el centro Ojoque dentro del área Para el portero, cuidado que sigue el peligro Salva de nuevo Dice que no ha habido nada Los jugadores del Marbella protestan Ha salvado la balona, la jugada de más peligro de todo el partido Fíjate lo que hablábamos de Quique, ¿no? Un jugador con un verdaderamente talentoso Una balona con poca seguridad en sus posibilidades A un equipo que le falta por definirse, ¿no? Por tener una idea Cuidado, cuidado, peligro Gol Gol del Marbella Se veía venir Nadie puede decir que no estábamos advertidos Creo que ha sido el número No, el número 9 no puede ser Ojoque no es Aciergo Acier, Goti Número 7 Se ha incorporado desde una segunda línea Aguanta un momentito la falta José ¡Fuera! La ha pegado duro De fiesta un poquito lejos Así que es verdad para poder sorprender desde ahí Yo creo que desde ahí hay que buscar otra alternativa Ahora manejan abajo Ahora mantienen el ritmo Demás ganan metro ¡Disparó! ¡Travesaño! Zapatazo al palo Pudo llegar El segundo Lo veo con criterios más definidos Con el concepto de asociarse De jugar corto Y luego a partir de ahí darle amplitud al juego Cuidado al Marbella que puede matar el partido Llega Oscar Santiago Marca el segundo Se acabó el encuentro Marca el segundo Marca el segundo Se mete el entrado del Marbella Se mete dentro del tenor del juego Me parece impropio también El juego, ¿no? Cuidado a peligro Ojo a la balona ¡Para el portero! Se ha podido meter en el partido la balona Bueno, pues una auténtica lástima Esas dos acciones En el comienzo de la segunda parte Pues vamos resumiendo, José Un partido en el que no ha habido Vaya empujón Le ha pegado El de Spotovic Y es amarilla Porque es menosprecio Efectivamente Es que le ha pegado un empujón Cuando ya se iba al suelo Pues no sé lo que ha pasado Pero... No sé lo que ha pasado Está más pillado Sinceramente mirando para otro lado Ale Rubio Y de Spotovic, ¿no? El Inier se ha metido en el campo El Inier se ha metido en el campo No sé si indica algo concreto Esa jugada es de Inier Y así está la calle Roja directa Eso se lo ha dicho el Inier, ¿eh? Roja directa Se va de Spotovic Es el del Cádiz ¿Para qué lo van a mandar? Una balona Con muchos problemas defensivos En cuanto a creación Y a finalización Yo creo que Tampoco vamos a hacer Más mella En todo lo negativo Que hemos visto de la balona Lo que sí deseamos Que en este parón Encuentre mejoría En su salud deportiva Y que a partir de ahí Compita en mejor grado Gracias, José Por este 2016 Y nos vemos ya en 2017 Con el Inter de por medio